Hola, soy Ezequiel de Houmi, estoy en un departamento en la comuna de Ñuñoa, con dos habitaciones y dos baños. Tiene vista espejada a norte. Tiene vista también hacia la piscina del edificio. Cuenta con una amplia terraza en el encomedor. Pisa flotante. Tiene luminaria instalada. Soporte DTV también y calefacción por radiador. Tenemos por aquí la cocina que cuenta con comedor diario, encimera nueva, horno y campana. Tiene logia también aquí con la conexión para la lavadora. Tenemos por aquí una de las habitaciones alfombrada. Tiene malla de seguridad. Rieles de cortina en todas sus ventanas. Amplio closet por aquí. Uno de los baños completo con tina y extractor. Y la habitación principal por aquí, también alfombrada con su propia terraza. Malla de seguridad y orientación norte. Tiene calefacción aquí por radiador y eléctrica. Un amplio walk-in closet. Y el baño en suite. Cuenta con tina y también con extractor. El departamento tiene estacionamiento y bodega. El edificio cuenta con piscina, salas de eventos. Y está cercano a la estación de Metro Monseñor e Izaguirre de línea 3. Se pueden realizar visitas presenciales o por streaming con cualquiera de nuestros homers. En la descripción del video encontrarán el link de la publicación. ¡Gracias!